y luchas. No podemos permitir que el gusto de acumular la neurosis del lucro, el afán de ganancia en estado puro, nos convierta en una sociedad enferma, física y espiritualmente y destinada a consumirse. Es necesario darse cuenta del entorno, comprender dónde estamos y analizar hacia dónde puede conducirnos esta nueva y macabra realidad impuesta por la propaganda del neoliberalismo, que da prioridad al lucro sobre el ser humano. No podemos practicar la resignación, la desmovilización